Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas, Bienestar Holístico, Oráculo, Lectura de Cartas de Ángeles, de la semana del día el lunes 8 de enero al domingo 14 de enero del año 2018. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien, que hayas empezado bien el año. Y bueno, te recuerdo, he subido el oráculo para todo el año 2018, voy a poner aquí la liga para que puedas verlo. Y haciendo alusión a este video, la Virgen nos pide trabajar la gratitud en todo el año 2018 y para enero nos pide que tengamos confianza, confianza en nosotros mismos, en la Corte Celestial. Bueno, veamos qué nos quieren dejar saber los ángeles para esta semana. Como sabes, empiezo con las cartas de Doreen Virtue, de la Virgen María. Escojo una carta como el mensaje de la Virgen para todos nosotros para esta semana. Y me guío por mi intuición. La carta que yo siento que es la carta adecuada, es la carta adecuada. Entonces, si tú llegas a hacer estos videos por tu parte, guíate por tu intuición. No puedes cometer algún error. Muy bien. Y de mis cartas, que son estas de acá, escojo tres cartas, una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Y hago lo mismo, me guío por mi intuición. La carta que yo siento que es la carta adecuada, es el mensaje adecuado de los ángeles. Recuerda, la palabra ángel significa mensajero de luz o mensajero de Dios. Y estas cartas, o las cartas, son simplemente un medio a través del cual recibimos los mensajes angelicales. Y todos los mensajes son positivos. Y como los mensajes son individuales, carta por carta, se van ligando. Y se da un mensaje general. Como cartas adicionales, o mensaje adicional más bien, en esta ocasión escogí las de la terapia angelical de Dorian Virtue. Y vamos a ver cuál es el mensaje adicional para todos nosotros, para esta semana, muy en especial para quienes celebran algo. Un cumpleaños, Un aniversario de bodas, cualquier situación que llegarás a festejar. Muy bien. Empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María para esta semana nos quiere dejar saber Boundaries, límites. Así se ve la carta. Esta carta ha salido muy seguido. Y dice, I'm clear and honest with others about my expectations. Yo soy claro y honesto hacia los demás acerca de mis expectativas. Y para mí, en lo personal, cuando sale esta carta de los límites, tiene mucho que ver con el respeto y el autorrespeto. Hay veces que es importante poner límites, el saber decir no, o simplemente poder dar una negativa. Y no tiene nada de malo. Ahorita se me ocurre, hay personas que me han contactado, por ejemplo, y quieren que se resuelva la vida, ¿no? De, ay, tú hazle y sube y baja y reza por mí y hazme el oráculo y haz esto y lo otro, pero pues yo no hago nada, ¿no? Y pues, ahí les digo que no, porque pues no funciona así. Cada quien tiene que vivir su vida y cada quien tiene que ser responsable por su vida y saber resolver sus problemas. Con mucho gusto puedo guiar hasta cierto grado, puedo orientar, pero hay personas que, pues, no quieren hacer el trabajo y, pues, te lo pasan, ¿no? y somos a veces muy cómodos si queremos una solución fácil y sencilla y tomarme tres pastillitas y con eso ya solucioné y hay veces que, pues, no funciona a través de la pastillita, sino realmente hay que hacer un trabajo más interno y más profundo y mucha gente muchas veces no quiere hacer esto. Entonces, bueno, ahí es donde también, pues, digo que no, ¿no? y seguramente te ha pasado en tu vida de que hay situaciones en las que dices que no y puede ser desde qué sé yo que te propongan matrimonio y, pues, no, no te late la idea del matrimonio o no te gusta la persona o estás cómoda dentro de la situación en la que te encuentras pero, pues, no quieres llegar al matrimonio. Entonces, hay que ser considerados en cómo decimos el no hay que ser amables y hay que ser amorosos pero es importante poner límites y en el momento que pones límites te das a respetar y respetas a los demás. No tiene nada de malo limitar, ¿no? Lo que sí no lleva a ser es limitar al universo al universo dejo que sea tal cual es y respeto sus reglas y respeto sus tiempos y cuando decreto tampoco limito al universo ¿no? Cuando soy demasiado específico al decretar estoy limitando al universo entonces, sí soy claro pero no demasiado específico porque me dejo sorprender por el universo. Entonces, bueno, eso es en cuanto a los límites. Veamos cómo comienza la semana para el día lunes y martes. El mensaje es liberación y es el Arcángel Israel y dice ayúdame a liberarme de dudas miedos ira culpas dolores y limitaciones y limitaciones no necesito del permiso ni de la aprobación yo aquí todavía diría de nadie yo soy libre. Entonces, bueno, aquí nos liberamos y la liberación puede ser de muchas cosas como dice la carta liberarnos de miedos angustias de toda energía negativa puede ser que nos liberemos también de una situación desagradable o de una relación o de no sé hábitos ideologías pueden ser diferentes tipos de liberación pero esta liberación tiene que ver con el soltar con el desapego entonces realmente liberarnos sentirnos libres y la liberación es muy positiva es realmente cerrar un ciclo y abrir un ciclo nuevo y reconocernos como seres que tienen la facilidad de decidir si recuerdas también el oráculo si no lo has visto del año 2018 para el mes de enero este febrero y marzo Miguel nos dice que tenemos el poder de la decisión y que nos tomemos el tiempo necesario para saber decidir tiene que ver también con esto muy bien para el miércoles y el jueves la carta dice belleza que es el arcángel Jofiel y dice reconoce la belleza tu belleza la belleza de la naturaleza de una pintura de la música de la vida misma la belleza es una expresión de Dios como lo eres tú esto me recuerda un poquito lees muchas cosas en Facebook y en el Internet y este leí un comentario en uno de los grupos espirituales que decía como hacen para tener ganas de vivir y leí algunas de las respuestas y bueno tan diversos somos que había diferentes reacciones pero justamente hablando de la gratitud el agradecer que tenemos vida el apreciar que tenemos vida y a veces no apreciamos que tenemos vida porque no vemos más allá de donde nos encontramos ¿a qué me refiero con esto? puede ser que tengamos las expectativas volviendo a los límites de que no bueno tengo que vivir esto y vivir en tal casa y tener tal pareja y vivir todas estas experiencias fabulosas y llega un punto en el que tal vez nos sentimos tan desgastados o desencantados de la vida que no la apreciamos y yo creo que el paso más sencillo para apreciar nuevamente es volver a lo sencillo con gratitud el que podemos respirar sin dificultad el que podemos ver el que podemos sentir el que podemos hablar el que podemos caminar el que podemos comer y tal vez hay personas que bueno si estén limitadas con una dieta por razones de salud o por estética estén limitadas porque pues tal vez no ven tan bien no tienen algún problema de visión pero ven igual otras personas que pues tal vez no pueden caminar tan bien pero caminan entonces bueno todo esto tiene que ver con una gratitud ¿no? es decir ok en mi caso por ejemplo como bien saben el año pasado tuvo una operación del ojo y un desprendimiento de retina y bueno gracias a Dios la doctora salvó el ojo una de las secuelas de la operación es de que la visión empeora constantemente ¿no? tengo miopía tengo astigmatismo y bueno las dioptrias que necesitaría momentáneamente en el ojo derecho serían cuatro más pero no he hecho todavía algún cambio porque se tiene que cambiar o sea hacer otra operación cambiar el cristalino y al cambiar el cristalino bueno entra otro lente dentro del ojo y entonces bueno ahí ya están las dioptrias adecuadas para poder ver bien nuevamente pero a lo que voy es eso este gracias a Dios puedo ver gracias a Dios veo y gracias a Dios tiene solución esto a través de una operación entonces es tener la gratitud ¿no? igual podría haber nacido invidente y pues gracias a Dios no hace caso igual hubiera podido quedarme tuerto si no hubieran salvado el ojo y gracias a Dios no fue el caso entonces bueno eso es a lo que me refiero ¿no? a veces tomamos las cosas como naturales o normales sin tomar en cuenta que no es tan normal y que no es tan eh sí que no todo el mundo tiene la fortuna que tenemos ¿no? y esto en todos los aspectos de la vida cuando leo a las noticias y veo que hay gente que pues no sé tenemos más de 6 millones de refugiados mundialmente ¿no? que no tienen hogar que están huyendo de guerras que están pasando frío que están pasando hambre de gente este indigente en diferentes partes del mundo que no tienen donde dormir que no tienen no saben cuando van a comer la próxima vez deja que si saben donde van a poder hacer sus necesidades donde se van a poder bañar este toda esta desorientación humanitaria eh que es terrible y ¿cuántos tenemos una casa a la cual llegar un hogar este una comida caliente eh o varias comidas al día eh no sé tenemos agua potable eh tantas cosas que tomamos como normales entonces bueno volviendo a esta persona eh que no sabe eh cómo se hace para disfrutar la vida pues yo le diría eso ¿no? fíjate en cuántas cosas milagrosas y bellas hay en tu vida que las tomamos como naturales y no lo son en realidad ¿no? son todo un proceso de la humanidad para que se haya llegado a tener esta comodidad de cómo vivía la gente no sé en el siglo XV o XIV todo lo que se tenía que hacer para poder pues no sé sobrevivir en realidad nada más ¿no? y bueno nosotros somos la fortuna de que no solo no tenemos que sobrevivir sino podemos vivir y podemos elegir y podemos vivir cosas bellas entonces bueno fíjate en la belleza de la vida misma ¿no? y que afortunados somos muy bien para el viernes sábado y domingo la carta dice celebración miren esta carta ya había salido con anterioridad y es el arcángel Janiel el arcángel Anael que es el mismo arcángel es el arcángel de la alegría y dice mi vida es un presente un regalo la celebro ahora vivo en el presente con gratitud festejo en la gracia divina ahora viva entonces bueno no tengo que aunar mucho a esto este tiene que ver mucho con lo que estaba diciendo con la carta de la belleza y como mensaje adicional para todos nosotros muy en especial para quienes festejan o celebran algo la carta dice cancelo despejo y borro es el arcángel Miguel y dice usa únicamente palabras y pensamientos positivos ya que rápidamente toman forma pide a los ángeles que cancelen las consecuencias de pensamientos negativos del pasado entonces bueno un recordatorio de Miguel que están aquí los ángeles y los arcángeles para cuidarnos para guiarnos y protegernos y de que si cometimos errores en estar decretando negativamente y decretas constantemente cada vez que hablas estás decretando entonces hay personas que tienen el mal hábito de estar constantemente decretando negativamente ¿no? nunca soy lo suficientemente bueno ¿quién sabe cuándo llegue ese dinero tan esperado? nadie me quiere ¿no? todas esas son expresiones negativas y decretos negativos entonces aprende a cambiar un poquito ese disco mental y hacer decretos positivos y si ya una vez que notas de una manera consciente que te cachas como decimos aquí en México que estás decretando negativamente frena y pide a los ángeles que cancelen tus pensamientos negativos o sea tus decretos para que no se cumplan seguramente te has fijado te ha pasado en un no sé unos años antes cuando todavía no vivías en conciencia de una manera tan magnífica como lo haces hoy de que bueno te ha pasado una cosa negativa y otra más y otra más y ya decías bueno ya nada más me falta que me llegue a mear un perro ¿no? y bueno hasta eso te lo cumplían y si no te meaba el perro pues pues habas un un apopó de perro ¿no? en la calle entonces bueno cuando entramos en esa negatividad que es una espiral y es un ciclo y nos cuesta trabajo salir de ella este que pues es un proceso es un aprendizaje no es que sea tan milagroso que de un momento a otro cambie totalmente mi vida sino hay que trabajarlo y volvemos nuevamente a lo que decía de las pastillitas ¿no? hay personas que bueno quieren esa pastillita y ya sin trabajar y si hay que trabajar y el trabajo no es un trabajo rudo de campo sino es un trabajo mental emocional y espiritual en todos los tres niveles entonces bueno hay diferentes maestros que pueden ser tus guías puede ser Luis Hale Chopra hay muchos guías espirituales el Dalai Lama que te pueden ayudar a hacer estos cambios en tu vida recuerda cada día es una oportunidad nueva para hacer cambios positivos en tu vida yo comencé con numerología luego seguí con Reiki luego conocí a los ángeles y así cada vez hay un proceso nuevo espiritual que voy descubriendo y bueno por ese propósito de estos videos el empoderarte y dejarte saber que puedes hacer una mejor versión de ti o de tu vida cada día entonces hazlo o haz estos cambios lo que tú sientas que es cómodo para ti a veces pensamos también que hay una panacea ¿no? de que esta es la solución para toda la humanidad yo de hecho bueno siento ese cierto grado de que sí a través de los ángeles y a través del cambio de pensamientos a través de la meditación y demás podemos hacer esos cambios tan positivos y sí siento que podemos manifestar nuestra vida de manera positiva y crear realmente lo que deseamos en la vida pero hay personas que se encuentran en diferentes estados y a veces no entienden de lo que estás hablando y está bien y se sienten más cómodos con otro pensamiento o con otra metodología y lo que te funcione ¿no? tan diversos somos en ese sentido pues no hay no hay por qué imponerse decir esta es la verdad absoluta y así volvemos también con lo que son las religiones ¿no? las religiones creadas por el ser humano desde el punto de vista institución sea iglesia sinagoga o demás este pues ya tiene la influencia del ser humano pero el mensaje original en todas las religiones es el amor incondicional entonces bueno este ahora sí que cada quien sabe qué entona y qué sincronía hay con uno mismo entonces una muy bella semana hasta la próxima ocasión recuerda puedes hacer una mejor versión de ti cada día así que hazlo y disfruta de tu vida quiérete apapáchate y sea amable con todo el mundo que te rodea hasta la próxima ocasión con mucho amor namasté la próxima ocasión de la próxima ocasión ¡Gracias! ¡Gracias!